El Museo Municipal de Tepatitlán se encuentra justo al lado del Santuario del Señor de la Misericordia y es otro de los lugares emblemáticos de la ciudad. Antes de volverse el recinto donde se resguarda parte de la historia del municipio, fue la casa del sacerdote encargado del santuario. Después del inicio de la Guerra Cristera, fue expropiada por el gobierno federal y cedida al municipio en el año de 1928 para que fuera a la primaria Niño Artillero, que en ese entonces recibía solo niños, misma que estuvo en funciones durante 70 años. Fue a partir del año 2001 cuando el Museo Municipal entró en funcionamiento. Actualmente el museo es hogar de varias piezas históricas, así como diversas exposiciones.